hola qué tal cómo están mi manda les mandamos un saludo hoy nos venimos aquí a tianguis de iscali se pone junto a las vías del tren de este lado de nezahualcóyos vamos a caminarlo también lo conocen como el tianguis de la tierra vamos a ver qué sale el día de hoy creo que es obvio verdad porque dicen el tianguis de la tierra miren estaba viendo que el otro día compramos compré el taz y el dale verdad y cuando tú compras el juego completo de este de hojalatería viene con con este martillos y también viene este que cuesta este mi jefe 130 también viene como parte del combo y por ahí me están diciendo que conseguía buen precio esa herramienta es bueno que me dijeron que me había rayado o sea que el clip sí gracias ventas no con tarjeta y tenerla terminan miren aquí hay un teclado de estos de los gamer si cambiando este no lo vamos a llevar lo vamos a checar vamos a llegar lo vamos a limpiar y si vamos a ver qué que sale eso normalmente no lo utilizo porque tengo mi teclado que hice mi teclado gamer pero es para que se den cuenta los amigos que les gustan los videojuegos este por computadora que podemos encontrar dispositivos no a lo mejor no en las óptimas condiciones porque aquí ya las teclas están están borradas pero este a lo mejor nos sirve para divertirnos un rato no sabemos si funciona o no ya lo checaremos ya lo checaremos yo quiero ver si sale el cable de tres líneas para el proyector para checarlo pero no 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 aquí no lo hay este tianguis y es un tianguis de pura chacharita eh pura chacharita está soplando el aire no sé si ese aire le voy a hacer ruido al micrófono estamos también probando esos micrófonos que tienen poco que adquirimos entonces todavía no los este sometemos a pruebas de diferente índole verdad y ahorita está del aire pulque es una prueba que vamos a ver si pasan creo que tiene una onda como de supresor de ruido pero no sé vamos a ir avanzando eh así ay miren ahí están gritando pulque pero no ahorita no voy a tomar pulque jajaja jajaja la danduquis ahí saludando miren estos motores son este de una máquina de coser pero se puede usar como para esmeril o algo así esos motorcillos este le colocan ahí una piedra y rumm se le puede dar uso de esmeril miren aquí están los cascos como para armar el combo ¿no? el combo gamer ya ahí están los cascos ya tenemos el teclado este ahí están los cascos faltaría un este ratón gamer un ratoncito gamer podría ser ¿verdad? a ver vamos a seguir buscando en cables eh necesitamos este el cable de tres líneas vamos a ver si lo encontramos aquí no es esta ahí conectado no es de dos que yo sigo pensando que con uno de dos vías funciona ¿verdad? uno es tierra pero no veo no veo nada nada este que se adapte a lo que andamos buscando ven aquí hay cosas para las uñas y empezaron los cumbiones andenle ahí está el combo estufa y tanque para quien se va a llevar a la novia ¿no? si te vas a llevar a la novia al cantón por lo menos con este tu estufita ¿no? y tu tanque de gas hay que iniciar con algo hay que iniciar con algo no nos podemos alentar así nada más al precipicio sin nada vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Cuánto sale el tenisito? Vale, este no lo vamos a ver. Ya está roto de aquí, pero le vamos a meter una ramella delgadita aquí. Y sigue sirviendo. Ahí está el tenis. Vamos a ver si funciona. No enciende. Puede ser que no traiga batería. Bueno. Podría. Ser varias cosas. Podrían ser varias cosas. A ver, aquí veo más cables. A ver aquí. Cables, 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 cables. De tres vías. No veo nada, no veo nada. No, no, no. No hay nada, vámonos. Un pistón. Uf, hay un chorrísimo de cosas en ese cachito. Y aquí hay pastillas. Miren esos focotes. Se ven bonitas esas bombillas. Esto, si no me equivoco. Ahorita les digo para qué se utilizaba. Esto, creo que es una tituladora. En el tiempo, cuando editar video no era tan sencillo como hoy. Estos aparatos te servían de mucho. Video estudio 500. Audio. Video micrófono. Sí, esto era como para titular. Era salida. Entrada. Y, este, cámara. Entonces. Hagan de cuenta que se programaba. Se escribía. Lo que quería es que apareciera ahí en el video. Y, fum, se dejaba ir. Estas eran caritas, eh. Caritas que eran estas. Y, bueno, ahí trae entrada de micrófonos. Y, este. Y, bueno, son ese tipo de tecnologías que el tiempo ha hecho que se olvide uno de, de ella. Pero, sí, sí recuerdo que estos aparatejos eran para eso. ¿Qué recuerdos? El otro día, este, me estaba diciendo una persona que, que, tenía mucho que no veía. Y que se acuerda que toda mi vida anduve metida en el rollo del video. Este, creo que hace mucho, mucho tiempo, este, ellos nos contrataron para hacer un video. Estoy hablando de hace añísimos y que nosotros iniciamos con una cámara de video. No teníamos nada con qué editar porque realmente era muy, muy caro. Y, en aquel entonces, las personas solo se, este, se conformaban con, con salir en la televisión. Así, olvídate de efectos, de cambios, de que si la película estaba movida, a ellos no les importaba. Lo único que querían era tener como ahí el recuerdo, ¿no? Entonces, recuerdo que él me dice, mira, hasta se ve que titulabas con un acetato y un paisaje de fondo. Y, sí, efectivamente, lo que hacíamos era poner un paisaje de fondo, un póster, e ir, este, con, con, este, acetatos y letras, ir poniendo los rótulos y quitábamos. Así era, así era como hacíamos la presentación de, de los videos. Así poníamos, no sé, nuestra boda y los nombres de los, de los novios. Y tiene poquito que lo encontré, ¿eh? Y estábamos platicando de eso. En aquel entonces, si hubiera tenido una de esas, hubiera sido algo bien chido. Esto que es, mimo, es una cámara fotográfica, pensé que era una grabadora de audio. Qué buena música tiene aquí el amigo, eso que será. Volumen, tono, quién sabe de qué es esto. Vamos de ese lado, vamos de ese lado. Vamos de ese lado. ¿Qué son estos? Ceniceros. ¿Cera lo que estaba viendo? ¿Cera lo que estaba viendo? ¿Cera lo que tenía? Sí, son artesinales y creo ya está, creo ya está, su, su ampase, se usa más un compromiso. Y baratos, ¿eh? Sí. Muy baratos, 20 baritos. Oh, sí están. O, sí, están. Como puedes poner una fusión, ahí, es poligrí. Sí, sí está. Son atractivos, ¿verdad? 20 baros, imagínate, 20 pesitos de marques alián. ¿Dónde? la encuentras verdad, si lo honesto es que si están muy bien baratos no necesariamente necesitas fumar para ponerle una foto una plantita o algo algo que yo sé no, no, nada más una pesadilla si están bonitos 20 baritos me gustó la idea que dices que a lo mejor podríamos usarlo como maceta está bonita la idea anda, le sirve esos cactus ajá, si, si, si el enfoque verdad el enfoque si a las cosas si, si, si ahora no mando de abajo pero tiene una vista diferente si, claro no necesariamente un adorno ahí en la revista una foto si, claro eso no sé que sea, parece taladro será pulidora no sé no sé si se está escuchando bien el micrófono creo que no creo que le está metiendo mucho ruido ni modo tengo esa sensación ah, mira que crees ahí está ya me la llaman ¿ya me la llaman? ¿ya me la llaman? a ver es este no ¿cuánto? 30 varitos si son checados si son checados de hecho ese lo traía yo con un cargador ah, esto es de una laptop bueno, también le queda el CPU o la pantalla si es desentrada vale pero ese yo lo traía con un cargador de HP yo te digo que si es que los checos los que no, mira alquilo vale bueno, y aquí prácticamente como que llegamos al final pero veo que de aquí lado sigue y bueno, también aquí hay puestos aquí ya estamos en el tianguis pero no de la tierra vamos allá continúa el tianguis no sé si de este lado sea la zona de cháchara solamente o de aquel lado haya más pero vamos a caminarle, ¿no? creo que en este lado sí ya empieza el tianguis tradicional pero bueno, vamos a salir de dudas vamos a caminar un poquito más adentro miren esta una minol tam creo que esta era 110 el negativo sí, 110 sí, efectivamente dice 110 esta tía traía un zoom incorporado sí, pues ya lleva varios ayeres que salió, sí sí y está, ¿en cuánto le está dando? sí, está bonita sí, pues solo para personas que aprecian mucho la fotografía y coleccionan cámaras supongo que todavía se puede conseguir este los negativos y todavía hay lugares donde te revelan este tipo de de rollos está bonita sí, está bonita miren, y hablando de cosas gamer para los videojuegos ahí está la palanca para los carros para los juegos de carros tiene la pedalera los cambios el volante y creo que también trae una pistolita ahí para ¿qué cuesta su volante? todo el juego 300 baras 300 baras por todo ya no lo quisieron pues este es puerto justic este es el puerto lpt antes ahí también se conectaban impresoras y este es el del pc el del playstation ¿sí? ya, bailaron sí pues miren llegamos a aquí al al tianguis tradicional que esto supongo que también lo han de conocer como el de Iscali ¿no? qué curioso hace poco fuimos a grabar el tianguis de Iscali pero de Iscapaluca ¿no? y aquí hay otro tianguis de Iscali qué curioso ¿no? que como al pasar el tiempo empiezan a coincidir los nombres de los tianguis esto es muy curioso pero bueno así así suele pasar vamos a caminar un poquito hacia este lado pues este teclado más o menos haciendo un cálculo es como del año 2000 pero estos eran los uff teclados este pues bien fashion y lo mejor que habían en el momento teclado multimedia te permitía darle play a tu video o a tu canción ¿no? te permitía si configurabas el email darle un botonazo y te abría el email o le dabas aquí te abría el explorador de windows te regresabas avanzabas en las páginas este favoritos este teclado era la gran novedad en su en su momento y se habla en un tiempo en que la computadora también pues tenía ciertas limitaciones no es como hoy que prácticamente se hacen muchas cosas con la computadora en aquel entonces pues este solo era así como ver películas y reproducir audio y navegar por internet este dejen de lado el asunto de jugar en la computadora si había juegos pero no era muy común entonces este pues si eran teclados que en su momento rifaron mucho hoy en día lo que está de super moda son los teclados gamer ¿no? pues porque también una computadora ya te permite conectarte a internet y jugar ¿no? ya los equipos son muy potentes en aquel entonces creo que lo que rifaba era Windows 95 y también el conector nos da esa idea muy mini bueno esto se va a quedar solo me trajo buenos recuerdos a mi mente teclado super multimedia todo el mundo quería uno de esos este es un Xiaomi para Xiaomi el 10 Pro el 10 Pro órale llegamos al puesto ¿y cuánto puesto? pues ahorita preguntamos ¿era para mujer verdad? sí ¿ya cómo los da? es el 60 la cuenta y está en 100 150 y 100 pero no es así porque tu cámara la tiene al revés ¿no? la tiene como larga es más larga ¿no? así ¿no? ajá está muy dura pero dices que no te gustan así ¿verdad? ¿es el único modelo que tiene? necesidad la persona es que tengo pero es puro no esta es rígida ¿rígida no te gusta? no flexible no me gusta más así mira ah como de este tipo así te gustan pero sí no esta no es ¿no es verdad? no porque hasta queda invertida la cámara ¿verdad? ah no sí es sí sí es a ver le regreso a esta es de ahí y así verde ¿lo crees? pues es negra ¿no tiene negra? negro como que le voy más al negro ¿eh? pues no sé pues ahora sí que es como tú te sientas a gusto sí porque conviene mejor íbamos a ir al centro pero mejor aquí porque si no se te vaya a caer y se te vaya a romper ¿negra? ¿negra? a ver pues mírense sí la ajusta ¿no? ¿eh? ¿sí la ajustó bien ¿verdad? sí sí creo que sí ¿no? ahí está ¿es entonces eso? vale no la llevamos así ya no hay riesgo de que se caiga y ¡pum! no y es que esas están bonitas los colores pero tienden a ser más sucios y luego andamos en el tianguis ajá sí bueno gracias ¿eh? gracias gracias bueno pues yo creo que va siendo hora de despedirnos espero que les haya gustado mucho el video este les recordamos que este tianguis es el tianguis de Iscali se pone los días domingos y pues está el tianguis de chácharas solamente de chácharas que está del lado de las vías ahí en la tierra y bueno aquí está el tianguis tradicional este tuvimos suerte salieron cositas vamos a ver que este que más tianguis conseguimos para ustedes nos vemos hasta la próxima cuídense mucho nos despedimos nos queremos mucho y recuerden que este tianguis está con los límites de Chimalhuacán de aquel lado de Chimalhuacán están los panteones los rosales para que se ubiquen en el boom sones sonas sonas